Pues no sé, ciclón o algo así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Soy indigente, soy del estado de Chihuahua. Ajá. Quedé prácticamente sin documentos. Mis documentos los perdí aquí en el río de Santa Catarina, de aquí de Montaña. En el río Santa Catarina, pues ¿qué andaba haciendo usted allá abajo? Quedándome ahí. ¿Eh? Quedándome ahí. Ah, y se vino la corriente fuerte. Sí, oye, se vino, se vino unos caboceros, unos, unos, así de... Incluso, esta vez que hubo, no sé, ciclón, no sé qué hubo. A ver, un poquito más fuerte. No sé, este, hubo un ciclón, no sé, un... Bueno, se vino una corriente, ¿no? Este, hace poco ayer fui a asomarme a ver si lo recuperaban. Bueno, en el lugar donde... El agua, bueno, el río de Santa Catarina, de este, desbordó un gajo así donde... ¿El de la carretera? No, 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 todavía no llega hasta la carretera, pero sí desgajó. Un pedazo de lugar donde, pues, yo acampaba, yo acampaba por esos lugares. Ah, ya lo entiendo. ¿Y ahí se le fueron los documentos a usted? Sí, pero eso fue ya hace ya tiempo. Actualmente cuando vino a este estado, ¿qué fue lo que vino? Yo estaba trabajando en un rancho, señor. Ajá. Donde vino aquí la empresa... Vi una camioneta de la empresa Corona. Ajá. De la agencia de la... De la cervecería. Sí, creo que son de allá del municipio de García. Ajá. ¿Y qué pasó? Trabajé ahí, oiga, este, se fueron unos, unos, unos personas aquí, pero ellos... Me llevaron a un rancho allá por unas... También hay una de estas quintas por allá. Ajá. En el lugar de... Se llama... El chupadero del indio. El chupadero del indio. Esos poblados que son enormes, donde a veces hay granjas y cosas así. Ah, ya, ya. Me puse a trabajar ahí, este, como dos o tres, no sé cuántas semanas, más de un mes. Ajá. Y la persona nomás me dio, bueno, la primera semana me dio los dos mil quinientos, bueno. Después me abonó tanto y luego después ya no me pagó. Después de este... Tiene unos trabajadores que, bueno, se vino esa tormenta, se cortó la luz, se cortó, vamos, no sé, tenía un suministro de agua que jalaba con bomba. Ajá. Cuando se fue la luz, se fue el agua, ya ando con los problemas de eso y, bueno, este, tuve que acusarlo con las autoridades. Yo lo hice cuando llegué porque me corrió un, este, un trabajador de él y estaba retirada de ahí, a García y luego, pues, de este, y ese es el problema que traigo ayer. Ayer fue cuando... Nomás que hable más fuerte, oiga, va bien despacito, casi no lo oigo. Oiga, bueno, ¿y usted qué quiere hacer? Este, cuál es lo que pide o qué onda? Es que, pues, la oportunidad de poderme otra vez, de obtener el acta de nacimiento, credencial electoral, todos mis documentos que tenía para obtener otro trabajo, reintegrar. Pero, ¿por qué no valí? ¿Usted tenía INE? Tenía INE. Bueno, pues, vaya otra vez y ahí lo saca gratis, nomás le pone la huella y ahí se lo da. Pero, pues, ya que, a ver, las documentaciones que piden, ya saben. Pues, poco a poco va a tener que ir recuperando todo en partes. Y quería, es que no sé, señor, como que de este, mire, me despojaron de un empleo que tenía acá, acá en el fraccionamiento, de este fraccionamiento industrial. Ajá. Fui, fui despojado también de ese trabajo y luego, de ahí, pues, me vine para acá, agarré ese trabajo y ya también ese trabajo. Y, pues, no sé quiénes son los que me andan haciendo la vida imposible. ¿Quién le anda haciendo la vida imposible, oiga? O sea, ¿usted cree que alguien, alguien le está, está conspirando en contra de usted para hacerle la vida imposible? No sé, no sé qué pasa. Es como eso de que... ¿Tiene muy mala suerte o qué? Pues, últimamente, pues, depende, porque, pues, ya uso protecciones, sabe lo que me pasó, mire. A ver, cuénteme, ¿qué le pasó? Cuando, bueno, no sé... Pero hábleme recio, ¿sí no? Bueno, cuando fui despojado de allá del trabajo donde estaba, compré uno de la Santa Muerte, oiga. Ajá. ¿Qué es eso? Este es... A ver, enséñalo a la cámara. Es una esencia de... ¿Jesucristo? Ajá. Yo a veces compro... Esencias de Jesucristo. Órale. La otra vez, pues, compro esas esencias, ¿verdad? Esencias para suerte, para esto y para lo otro. Y tuve que comprar uno, pues, que según este es un trabajo que para despojar a la persona que te despoja, ¿no? Ah, ¿un trabajo de brujería o qué? Sí, ándale. Ah. Y pues, me dañó. Yo pensé que me iba a beneficiar, me dañó, me dejó sin ropa interior, sí. Y ya está sin nada. No me diga. Sí. Y ahora, ¿cuál es su plan? ¿Qué va a hacer? Pues, mañana, a ver si me ropa interior de eso, porque, pues, buscar un empleo, lo normal, lo que es normal, lo más que ya... ¿Y qué es lo que sabe hacer? ¿De qué tiene experiencia? ¿O qué onda? Pues, he aprendido varias cosas, dependiendo. Ya sé medir, vamos a decir, sé usar la, esta, seis pulgadas, uno dieciséis, uno octavo, este, sé manejar varios, este, sé trabajar en industrias, sé ponerme... Ya he trabajado en internos, aquí en limpieza industrial, por eso he trabajado en limpieza industrial, aquí en mi canal de los Garza, y he querido volver otra vez a esos trabajos, pero... ¿Y qué pasa? ¿No le dan trabajo? Sí, voy, pero como eso le platiqué de la pérdida de mi documento, ya había ido y ya me habían sacado copias y nomás que también tienen a uno que capacitar y todo eso para ingresar a la planta y esas cosas. Claro, y pues me complicó desde que me pasó, no sé, muy para allá y otras personas pues quieren ingresar, no sé si, no sé, no sé, no sé... Venga, ¿de dónde es usted? Estoy en tal Pascual García, ya... ¿Eh? ¿Usted quién es? ¿Ah? Cuénteme, ¿cómo estamos? ¿De dónde es usted? De Honduras. ¿De Honduras, a dónde va? Pues para Estados Unidos. ¿Eh? Para los Estados Unidos. ¿A qué parte de Estados Unidos? ¿Quién lo espera por allá? Pues no, voy a la buena de Dios, no me... No me diga, nadie lo espera por allá. ¿Y cómo le va a hacer, oiga, para cruzarse? Ah, me lo voy a cruzar solo. ¿Solo? ¿Por dónde? ¿Por qué frontera? Por piedras negras. ¿Por qué por piedras negras? Porque por ahí está mejor la pasada. Oiga, pero ya sabe que no está pasando nadie por allá, ¿o cómo se informa usted o quién le dice que está mejor la pasada? Ah, pues yo sé que nadie está pasando, pero nosotros queremos pasar por ahí. Ah, ¿a fuerza? No a fuerza, porque ya estamos aquí, tenemos que seguir el camino. Claro. Sí. Ah, ¿y luego a quién deja allá en Honduras? Allá deja a mi mamá, a mi papá. ¿A su mamá y a su papá? ¿Cuántos años tiene usted? Muchas gracias. ¿Eh? Cuarenta. ¿Cuarenta? ¿Y qué es lo que va a hacer ahora? ¿Eh? ¿Qué es lo que va a hacer ahora? A ver, venga, venga, venga. ¿Qué pasa? Yo voy con esa condición de llegar a Estados Unidos. ¿Qué condición tiene? Quiero llegar allá al norte. ¿Qué es lo que va a hacer allá llegando si usted logra hacerlo? A trabajar allá. ¿Cómo se imagina usted a Estados Unidos? Pues, no sé decirle, pero, pues, yo quiero llegar allá, quiero ir a trabajar allá. ¿De qué trae experiencia? ¿En qué quisiera trabajar? ¿En qué? ¿Haciendo qué? ¿Pero de qué trae experiencia? De todo, traigo experiencia de todo. Yo soy pintor, plomero, soy de todo. Yo soy de todo, pues. ¿Pintor, plomero? ¿De todo un poquito? De todo, de todo un poco. Ah, ya. ¿Y tiene familia? No, no tengo a nadie. ¿No tienes usted solo o qué? Sí, solo. A ver, ¿por qué? Cuéntame su historia. ¿Qué pasó? Ah, sí tengo una historia muy grande, pero no puedo contarla. ¿Por qué, oiga? Cuénteme, ándele. No puedo. ¿No? ¿Le da pena? No da pena, discúlpame, pero no puedo. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Elvin. ¿Elvin? ¿Qué edad tiene Elvin? 40. ¿Cuarenta años? ¿Usted cree que le va a cambiar la vida a Estados Unidos? Espero que sí. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Por qué? Tiento, no sé. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Ándele. Pues le deseo mucha suerte, oiga. Oiga, gracias. Yo espero que llegue a su destino, pero pues ni usted sabe a dónde quiere llegar, ¿verdad? Sí, ajá. ¿A qué parte de Estados Unidos le gustaría llegar? Sí, a Estados Unidos. ¿Pero a qué parte? Está muy grande. A Houston, Texas. ¿Por qué a Houston, Texas? Porque ahí me gusta, ahí quiero llegar. ¿Cómo que le gusta? ¿Ya está usted ahí? Eh, no, primera vez. Entonces, ¿cómo le gusta? Si no sabe ni cómo es. Me gusta porque tengo amigos que viven allá. Ah, ¿y le platican? Me platican. Ah, y le hacen toda una historia, una fantasía. ¿Cómo que yo sí? Me platican. Me platican. Me platican. Me platican. Me platican. Gracias.